¡Buenas genitres de Youtube! Voy a... Voy a pelear con... Mi pedo Y ahora... Vamos a poner... Y ahora... ... Preciso... Ya me... ... ... ... Uy, ojalá ve. Pero va el petocino. ¿Qué? ¿Qué? ¡Nada! Ay, escondiste algo peor cuando respondes así. Es que hizo así, ve. No hizo nada. No, 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 no. Oh. Aquí, aquí. Una pulga, una pulga. No. Aquí, el peluchín, ven. No puedo, ven. Cuéntale. Ven, ven. Se usa con los dientes, muérvele. Aquí, aquí. Cógele, cógele, cógele. Cógele. Se con los dientes es que le mates. Acá hay otra. Está lleno de pulgas este peluchín. Ahí está, hay otra Sí, 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 está Tiene alguna, no solo ¿Sabes por qué no puede subirse al... Acá le vi otra Góle, góle Góle, sí La pobre gorda le debe estar siguiendo las pulgas Que no le anda abrazando Está de comprarle el asunto Ojo, no tiene lanas, pero Se le andan Estoy grabando ¿Estás grabando? Para ir a ver al YouTube Ya pues ahí era que le coges a la pulga con la boca ¡No! Claro, le subes al YouTube Ahí está este raro Matando pulgas con los dientes ¡No! Dos pulgas No aparece más Es que acá no hay cómo verle Yo no lo puedo ver aquí No hay tupida Bueno, eso es todo ¡Gracias!